Muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo en donde se encuentran pero es un gusto saludarlos a todos vamos a continuar con nuestra segunda sesión del curso plantas divinas y esta tarde noche vamos a platicar acerca de los magueyes aguamieleros y otras bondades de estas plantas hablar de magueyes es un universo también muy vasto por eso es que me centré aquellos magueyes de los cuales se obtiene aguamiel aunque hago algunas menciones de otros pero básicamente pues vamos vamos a a tratar este tipo de de plantas sobre todo porque bueno pues con el aguamiel se produce que bebida si saben que bebida que se bebe desde la época hispánica la vida de los dioses dadi muy bien el pulque jose también el pulque el tequila es un destilado que se hace con el jugo de una agave en particular que se llama tequila gana weber que bueno sus filamentos son mucho más delgaditos es color azul pero el pulque es un fermentado el neutre exacto germán la bebida de los dioses dice iván sí claro así es esta esta bebida vamos a hablar de ella vamos a ver varios datos que nos permitan tener esta información porque sabemos que independientemente de la zona en la que nos encontremos méxico está lleno de magueyes bueno hay zonas arqueológicas restaurantes lugares con atractivos turísticos que tienen un sinfín de magueyes y pues eso nos da escenarios para platicar de estas bebidas y bueno que estamos estamos más hacia el centro del país pues tenemos más chance de probarlo de beberlo de disfrutarlo germán lópez neutre la chicotón pulmón la pegue la mapa caldo de oso baba de oso baba de los dioses cara blanca muy bien se ve que si te gusta el pulque germán a mí me encanta y toda la historia que hay detrás del pulque híjole es muy muy basta entonces pues vamos a comenzar haciendo también referencia a cuáles son las deidades de los antiguos nahuas relacionadas con el pulque y bueno pues tenemos mucha asociación con el conejo con los 400 conejos ya hablaré de ello esa nariguera que tiene ahí te postecas relacionada también con la luna el conejo con la luna ahí hay una una total relación estamos viendo a te postecas el códice florentino ya lo he mencionado pues es este documento ilustrado por los tlactilos que acompañaban al franciscano Bernardino de Sagún cuando estaba haciendo todos sus cuestionarios sobre todo a los ancianos para escribir su historia de las cosas de Nueva España ahí tenemos en qué zona arqueológica en qué pueblo mágico hay un basamento dedicado al culto a este dios a ver les repito la pregunta en qué zona arqueológica o pueblo mágico esas zonas en ese pueblo mágico hay un adoratorio al dios de posteca Dalai dice cholula no pero cholula sí tiene mucha presión con el pulque y ahorita vamos a ver el mural de los bebedores maya dice teposteco efectivamente Danilo nos menciona a Caxla hay algunas evidencias pero es el teposteco en Tepoztlán Morelos vemos aquí la planta fíjense cómo tiene esas espinas los colores las raíces maguey en náhuatl es metl tl ya ven que hablábamos de esos sufijos que al aglutinar las palabras los vamos a ir quitando y pulque es octli tlaloc tlalitierra octli como ese pulque de la tierra ese vino de la tierra en alusión pues a la fertilidad el agua que es el pulque de la tierra Fernando de Alvarado Tesosomo este desenciente de Moctezuma escribió una crónica mexicana a finales del siglo 16 1598 y nos dice el dios del maguey es Meteot ok una deidad de los mercaderes en Mesoamérica no escuchamos tanto ese nombre se aposteca un poquito más pero bueno en la zona del centro ¿a qué deidad asociamos al pulque? voy al chat vamos a ver Amayahuel Amayahuel sí Josué Iván Amayahuel Abaco Rey Abaco Dios Abaco Acaray ahí sí no sé Rey Juan a qué nos referimos si pudieras si pudieras aclararme que que Dios Abaco Abaco porque ah pero en Grecia no hay pulque Abaco no Dios Abaco bueno Abaco es el Dios del vino por supuesto pero este aquí en en América eh me refería Baco es del griego sí Ricardo me refería aquí en Mesoamérica y es Mayahuel vamos a comentar muchas cosas de Mayahuel miren ojo con esto ahí estoy citando una publicación de Ramírez Rodríguez Rodolfo si les gusta el pulque quieren más información el libro de la querella por el pulque un libro súper bien documentado se los recomiendo mucho o bien este artículo de que publicó en Relatos e Historias que se llama Mayahuel no es la diosa del pulque voy a estar hablando de algunas cosas al respecto dice David Viglia Gómez el chich puede compararse o es lo mismo para la región maya depende qué tipo de agave y proceso tenga ahorita que veas todo lo que lleva tú mismo me dirás David si sí o si no regreso al punto de Mayahuel Rodolfo de verdad es un buen hace es un académico es un amigo al que aprecio mucho hay varias de las cosas que él cita que me parecen muy interesantes sin embargo no estoy de acuerdo con lo de Mayahuel sí con el nombre hemos deformado Mayahuel y que seguramente fue Mayahuel ¿por qué? por la raíz de Maguey que es Metl aquí por ejemplo Metl Maguey Eo Dos Dios del Maguey ¿ok? recuerden aquí está la etimología en la anterior aquí está Metl Metl es Maguey Metepec en el estado de México Metl le quitamos la tele Tepec Cerro Cerro de Maguey ¿no? de los magueyes la imagen que estamos viendo del lado izquierdo muy conocida muy difundida es Mayahuel la encontramos con G con H directamente A-U-E-L es decir sin la G ni la H pero pues parece que su nombre en realidad es Mayahuel el acentuarlo Mayahuel también es muy castellano las palabras en náhuatl no tienen estos acentos ¿no? por ejemplo no sería Teotihuacan es castellanizado Teotihuacan sería una pronunciación más cercana ¿no? al al náhuatl a esta lengua ahorita vamos a ir analizando su imagen y vamos a a ver varias cosas al respecto de ella del lado derecho pues podemos ver el mural de los bebedores en Cholula que tiene como más de 100 personajes creo que son 110 que están bebiendo pulque fíjense ustedes en la parte de abajo hay un personaje que tiene una jicarita ¿no? una choma y arriba una mujer que tiene un vaso pulquero cuatro de los personajes que están en este mural se han identificado este como mujeres y los demás como hombres ¿qué pasa con Mayahuel Mayahuel o esta deidad que asociamos a los magueyes? Bernardino de Sagún señala que el mes número 13 de los nahuas era Tepeiluit Tepec Cerro le quitó la TL que era Tepeiluit ¿no? esta fiesta fiesta de los cerros en esta fiesta nos dice Sagún que se sacrificaban a tres mujeres y que una de ellas era justamente Mayahuel la imagen de los magueyes bueno vamos a ver varios detalles de eso fíjense ustedes aquí tenemos otra imagen del codice florentino donde vamos a ver dos volcanes y arriba los Tepecocton que eran estas figuritas con masa de bledos que se hacían a imagen de los montes y de los volcanes del lado derecho bueno pues más con un tono nevado esos amatetehuit o detalles de papel amate gotado con con hule igual en el Tepecocton que está a nuestra izquierda el cetro esa caña también el goteo de hule voy al chat Rey Juan Salazar pregunta que si los demás escuchan bien porque a veces se traba el audio les pregunto a todos si me oyen bien o es la señal de internet de Rey Juan me escuchan bien o se traba el audio gracias por contestar gracias gracias a todos los que contestaron creo que si es tu internet o tu señal gracias bueno continuamos con otras imágenes y aquí tenemos algo que es para mi importantísimo dice ahora lo veo gracias a todos los que respondieron que bueno que si me escuchen bien les decía que me estoy como quedando un poquito ronca pero espero que si que si me oigan tenemos este entierro es fabuloso nos permite conocer muchísimo de qué podía estar pasando resulta que en la zona arqueológica de Zulpepec en Tlaxcala se excavó este enterramiento que corresponde a una adolescente de unos 12 años le han calculado que tiene huellas de corte huellas de desmembramiento y se considera que pudo haber estado vestida como mayahuel antes de ser sacrificada en muchos de los relatos del fraile sagún se habla de cómo había diferentes personas que en un intento de magia inducativa se van a ataviar como los dioses por ejemplo se han encontrado sobre la cima de la en una zona llamada el pecho a 5286 metros sobre el nivel del mar unos rayos de madera que bien corresponden a las imágenes de Tlaloc su cetro es ese rayo y en templo mayor se ha encontrado un chicoli muy muy parecido a que aparece en algunos códices entonces esto de ataviar a ciertas personas como los dioses es ese intento de magia inducativa a fin de que ellos puedan o bien controlar un fenómeno de la naturaleza o bien pues ser como justamente la ofrenda porque no hay ofrenda más grande que la vida para ellos como un ministro más dedicado a su culto y quiero que se fijen muy bien en las vasijas que están abajo a la izquierda y me digan que parecen exacto maya parece muy gay a ver voy aquí con Germán López déjenme abrir bien el chat para poderlo leer ahí voy estiré Germán maya siempre he creído era la diosa del pulque no porque lo haya estudiado en la escuela sino porque así lo decían los borrachos de la pulcata de la colonia donde crecí Vox Populi ok alguna colonia de la Ciudad de México Germán y si es un nombre que llegó para quedarse si si mayaüela incluso está en muchos murales no de diferentes pulquerías y así la la reconocemos pero recuerden tenemos el primer planteamiento que nos dice Rodolfo que es Meteot de Meteot y Teot el dios del maguey ok yo no descarto que Mayahuel también sea una diosa del pulque y este entierro es una de esas pruebas si ella no es una diosa del pulque una diosa del maguey entonces que hace esa crónica en Sahagún y que hace este enterramiento tal vez nada más es una cuestión de afinar esa etimología y entender que bueno la traducción es como el espíritu que rodea al pulque o lo que rodea al pulque pero pues para mí finalmente ese espíritu si lo traducimos así pues no deja de ser algo divino algo a lo que le están rindiendo culto como podemos verlo con el entierro de esta chicotomía las vasijas ofrendadas representan las plantas del maguey o los quiotes estaban pintadas de azul ahorita vemos lo que es un quiote y el color azul pues también es muy representativo ahora en esa misma plaza se han encontrado diversas jarras para pulque esta es una de ellas que reportan este enrique martínez ¿no? y Ana María Jarkín vean que bonita jarra y como en la parte de abajo pues hay un maguey y hay más ¿no? treinta y seis octecomat octli pulque tecomat tecomate ¿qué es un tecomate? voy a regresarme brevemente es una forma de llamarlo a esta imagen de cholula la que está abajo aquí lo que tiene en la mano tecomate morro cuautecomate jícara entonces son jícaras y vasos la jarra me encanta es que literal ¿no? es una jarra tiene su asa y con el paso del tiempo lo vamos a ver si nos da tiempo al final como todo esto aterrizado en ese folclor nacional en todo lo que significa el pulque y como viene esta frase de agarre la jarra pues es que la jarra es la medida más grande en los vasos pulqueros ¿no? puede ser hasta de dos litros imagínense entonces pues estas jarras para pulque en la misma plaza pues nos hablan de esa tradición y de ese consumo ahora vamos a regresarnos al análisis que hace Rodolfo Ramírez de Sagún Sagún en su historia de las cosas de Nueva España señala igualmente que fíjense muy bien era mujer la que comenzó y supo agujerar los magueyes para sacar la miel que se hace del vino se habla que es una mujer de esta región pues mixteca hacia la costa del golpe la que llega ¿no? al altiplano y les enseña cómo sacar el aguamiel de hecho por eso le puse el título así a la charla maguey aguamielero porque no es maguey pulquero y cometemos mucho ese error el maguey no da pulque el maguey da aguamiel y el aguamiel se puede fermentar para obtener pulque o se puede tomar así el aguamiel solito entonces lo correcto es referirnos a estas plantas como agaves aguamieleros ¿de acuerdo? ahora ¿qué argumento aquí Rodolfo? esta mujer llamada Mayahuel es la descubridora del aguamiel pero no nos dice que sea la diosa del maguey ahora si seguimos este texto de Sagún habla de que es Pantecatl el inventor del pulque o sea que la mujer descubre el aguamiel y el hombre lo convierte en pulque ahí vemos pues una jícara con pulque y también un jarro con pulque hombre o mujer bueno yo creo que tanto peca el que raspa el maguey como el que saca el aguamiel tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata llegamos a esta producción de aguamiel en pulque que va a tomar ese color blanco ahora en el análisis de paleografía a ver voy al chat el tlachiquero sí Josué ahí vamos con el tlachiquero hay hay un dicho del tlachiquero es el que va a sacar el pulque ahorita lo vamos a ver pero había un dicho del tlachiquero que es a tlachiquero nuevo a cocote viejo el a cocote es el calabazo con el que saca el aguamiel ahorita los vamos a a ver bueno en el códice florentino aparece la palabra mayabuel fíjense perdón el códice este es en el ríos no sé si en el florentino también ahorita lo puedo checar lo puedo abrir la página lo podemos checar porque este es del ríos no es del florentino vemos a esta mujer sobre el maguey están las raíces de la planta incluso este maguey con filamentos de dos colores ¿no? y como arriba se dice mayabuel con una y este latina y que bueno esto se fue normalizando como mayabuel o mayabuel la mano izquierda trae espinas de maguey para el autosacrificio aquí lo estoy señalando las espinas de maguey son sumamente importantes incluso hay representaciones pétreas o en códices de unas borlas de el heno que se llaman sacapaioli en las cuales con las espinas de maguey se punzaban los brazos la lengua las piernas incluso el pene y esas espinas ya con sangre se van a clavar en la borla de heno en el sacapaioli y eso se va a ofrendar entonces vemos una relación ritual muy grande con el maguey trae también un punzón de hueso en la otra mano trae un cajeté con pulque detrás de ella atrás de su cabeza vemos muy curioso que este maguey si tiene quiote el quiote tiene flores y digo muy curioso porque un maguey del cual se saca guamiel no crece quiote ni florea cuando el maguey tiene la edad necesaria entre 7 y 10 años dependiendo la especie y empieza a salir el quiote ese corazón se tiene que cortar eso es castrar al maguey y entonces toda el agua de la planta se va a ir a ese espacio y eso es lo que se va a sacar ese es el aguamiel pero es como si fuera una herida empieza como a ser constrita para que sea que más aguamiel hay que usar un raspador antiguamente era de piedra ahora generalmente son de metal se raspa ese huequito y vuelve a sacar aguamiel y se puede raspar un maguey dos veces al día y dependiendo del tamaño de un maguey se puede estar dando varios litros de esa aguamiel obviamente pues ese maguey castrado toda el agua la va a ir dejando ahí hasta que muere y las pencas estas grandes pencas van a caer es decir el maguey va a quedar empachonado de lo contrario si el quiote no lo castran y sube porque crece muchísimo para dar esas florecitas toda esa agua dulce va a estar presente en las flores y les gusta mucho a las abejas a los colibrís a los murciélagos y como todo el agua se va a ir en el quiote va a pasar lo mismo con las pencas se van a empachonar se van a caer ahorita lo van a ver ustedes entonces por eso les digo que bueno es muy interesante que en la imagen si está el quiote pero también está el pulque entonces nos está hablando como de diferentes momentos del maguey sentada en una tortuga así maya de hecho esta representación se ha hecho como la aclaración de que sería mayabuela tortuga aquí vamos tenemos aquí a Ejecat Ejecat es una abogación del dios Quetzalcóatl lo reconocemos porque trae este caracol cortado es el Ejecat y trae una máscara bucal de ave las aves el viento Ejecat es el dios del viento pero advocación de Quetzalcóatl bueno pues cuento una leyenda que Ejecat Quetzalcóatl no sería un mito les aclaro que es un mito por lo siguiente los mitos tienen lugar en un tiempo anterior al nuestro y no se cuestionan son religiosos las leyendas son de nuestro tiempo y tienen datos más específicos que pues las hacen sonar más verídicas o es más posible que sean verídicas una leyenda puede ser que en el kilómetro ciento cuarenta y dos de la autopista cincuenta y siete se aparece una mujer bueno estaba dando esos datos pero los mitos en tiempos anteriores a nosotros bueno pues suenan inverosímiles la gran cantidad de las veces en este mito Ejecat Quetzalcóatl se encuentra con Mayahuel en el cielo y queda profundamente enamorado de ella y le promete o le propone más bien que la gente lo meyocan a la tierra aquí se convierten en ramas entre las alas Mayahuel era cuidada por su abuela pero también hay otras versiones del mito que dicen que su madre el caso es que ella se enoja muchísimo porque esta joven haya salido sin su permiso y menos pues para que la encontraran enamorillos con Ejecat y como castigo decide darle muerte a Mayahuel hay versiones del mito que dicen que matan a los dos no sabemos no lo podemos comprobar mucho menos que se hayan convertido en ramas para entrelazarse el caso es que Quetzalcóatl está sumamente triste recoge los pedazos de su amada y dicen que lo sembró y de ahí nació el maguey esta planta la dona de sustento otras versiones dicen que rearma esas ramas esa planta pero Mayahuel ya no ya no recuerda quién era se queda en este aspecto fitomorfo Mayahuel o Mayahuel este mito lo registra por primera vez Ángel María Garibay en 1945 obviamente este mito está en documentos desde el siglo dieciséis pero la importancia del documento de Ángel María Garibay es que él al traducirlo lo escribe Mayahuel Mayahuel o Mayahuel y esa es pues otra prueba importante de que en su traducción pues está destacando el nombre mito más que maya ¿no? Mayahuel ahí está el codice borgia vean el maguey las coloraciones esta diosa con esta nariguera también muy característica pues que aparece ahí ahora bien para Rodolfo Ramírez el nombre verdadero de Mayahuel tiene que ver con ya veíamos método maguey y yaguali yaguali significa rodear entonces él lo traduce como el redondel el maguey o bien lo que rodea al maguey lo que rodea es lo que ha interpretado como el espíritu divino por eso les digo para mí de verdad es un académico impresionante muy muy comprometido Rodolfo este nada más que no concuerdo con él ahí en quitarle como el carácter de diosa del del pulqueo del maguey a Mayahuel yo creo que tanto puede ser meteo como eh te posteca como en este caso Mayahuel ¿no? finalmente ninguno de los dos tiene la palabra Ocli a ver voy al chat permítanme a ver a ver espéreme porque se entra una corte Iván dice que si puedo regresar a la diapos anterior claro Iván a ver dime a esta o una más una más a ver voy Iván y ahorita leo el otro comentario aquí ok y mientras leo el comentario de Germán López dice bueno a mí me contó mi madre una vez en su pueblo me enseñó cómo ellos hacían de niños para sacar el aguamiel el quiote es su floración y semilla es el último acto del maguey con el cual termina su vida muy bonito y si así es al cortarle el quiote empieza a brotar es que su castración somos nosotros los que les quitamos le quitamos el trabajo de su vida y eso es el aguamiel y luego el pulque mira que que bonito está narrado Germán sí efectivamente y esto que tú escribes está súper relacionado con el maguey como una planta dual que representa vida y muerte porque al castrarlo pues ahí empieza su muerte pero también una vez que el quiote florea empieza a morir porque son solo algunos años de floración y después ya la planta muere ahora esta planta sus raíces también tienen alimento tienen estos famosos chinicuiles es una planta que da vida en raíces dentro de las pencas está el gusano blanco bueno alimento bebida y más ahorita lo vamos a ver escribe Germán finalmente nos bebemos lo que debió ser su descendencia pues sí está muy padre eso Germán porque además el pulque tiene un color blanco el pulque natural y lo han asociado también como si fuera leche y Mayahuel es una diosa madre en ese sentido o sería porque yo no le quito el carácter de diosa entonces toma lugar en el amén ecúnico su creación pero en un plano ecúmeno es un portal para que se proyecte el dios maguey a través de quien lo consuma pero puede tener diferentes formas dependiendo del tiempo sí David hay varias cosas es que el pulque es una bebida que se empleó en fiestas que se empleó de manera ritual también en cuestiones civiles como las bodas pues pero sí se habla de una transformación y su asociación con los conejos viene hasta hay un hay un mezcal que se llama así cuatrocientos conejos cuatrocientos es una forma de decir muchos viene de la interpretación que se da a las muchas formas en las que puedes transformarte con los efectos del pulque es decir la borrachería como el borracho mala copa como el borracho depresivo el que se ríe el que baila el que se duerme en fin hay efectos en que lo consuma pero también el consumo ritual se puede entender esa sensación que se tiene esa borrachería esa sensación pues como una forma de entrar en otro plano como el consumo pues de otras bebidas emplagantes o de psicotrópicos a ver voy al chat que hay más cosas aquí el mezcal sería su tonal no el mezcal que también es prehispánico pero es un destilado las conejidades sí dicen que quien nacía en un día dos conejo pues estaba destinado a beber mucho Beatriz Adriana en la cosmovisión mesoamericana el maguey es una planta femenina o masculina qué buena tu pregunta Beatriz me encanta porque defiende más esta parte para mí el maguey sí es mujer porque además da esa esa leche esa asociación no vemos imágenes de hombres en maguey como vemos de mujeres en maguey entonces el espíritu del maguey o la diosa del maguey pues para mí sí es mujer es esa mayabuel ¿no? Josué Barrera dependiendo de qué conejo se apodere de ti es como te vas a comportar ¿cuál de esos cuatrocientos conejos? híjole pues es que sí ¿no Josué? porque no siempre reaccionamos igual a una a una bebida alcohólica ¿no? Rey Juan dice un viaje astral con el pulque pues seguramente y más cuando lo mezclaban con algunas plantas que también pues tenían ciertas propiedades bueno vamos a avanzarle un poquito más todos hemos escuchado y usamos el término Mesoamérica el término Mesoamérica si bien hoy en día es un concepto que ha sido un tanto superado a la vez sigue vigente ¿por qué? el término Mesoamérica surge en 1943 con este antropólogo polaco que es Paul Kirchhoff y es la forma en la que él define a un territorio en el cual hay rasgos comunes él lo ubica desde el actual Sinaloa hacia abajo hasta llegar a Centroamérica claro hay que tomar en cuenta que en la época de Kirchhoff no se había excavado o descubierto por ejemplo Paquimé en Chihuahua o bueno la prima de las flores en Tamaulipas es decir nada del norte el norte era así como norte y arido América entonces Kirchhoff define subregiones dentro de esta área el área maya el occidente el altiplano central la costa de Guerrero Oaxaca la costa del Golfo y él hace tres listas para definir Mesoamérica la primera son los elementos típicamente mesoamericanos exclusiva o al menos típicamente mesoamericanos por ejemplo los patios con anillos para el juego de pelota porque no los tenemos en Estados Unidos ni Canadá ¿no? ni tampoco los vamos a tener en Argentina elementos exclusiva o al menos típicamente mesoamericanos también va a poner los basamentos piramidales el cultivo en chinampas aunque años más tarde pues encontró que en otras naciones como Bolivia también hubo chinampas la segunda lista fue elementos comunes a Mesoamérica y a otras regiones como el cultivo de frijol y calabaza hay calabaza en todo el continente pero hay otra forma de definir hasta dónde llega esa Mesoamérica y la tercera lista fueron elementos significativos por su ausencia por ejemplo la hoja de coca que se masca y se hace té eso es de la región andina aquí no se usó la hoja de coca entonces ya en estas naciones andinas donde empiezan esos cultivos pues ya fue otra la historia ¿no? o el uso de cervatanas pero con espinas que tenían veneno como el que se obtiene de las ranas del Amazon en fin fue muy distinto porque aquí si había balas para cervatanas pero no con ese tipo de veneno y bueno pues estas fueron las tres listas de Paul Kirchhoff en la primera de elementos exclusivamente mesoamericanos o al menos típicamente mesoamericanos Kirchhoff registró la producción de pulque y aguamiel a partir del maguey fíjense que interesante y es que tenemos en toda Mesoamérica magueyes de muchos tipos y volvemos pues en esta imagen al códice florentino vean como del lado izquierdo este hombre tiene un bastón plantador que es la coa y está plantando los hijitos de maguey la coa o bastón plantador también es otro elemento típicamente mesoamericano que Kirchhoff registró en su lista otra cosa del maguey han comido mis xiotes que son los mis xiotes dice Josué Barrera deliciosos hermano dice uff por kilos y además muchas veces los mis xiotes pues ligados al pulque una vez dice David hay mis xiotes de muchísimas cosas un mis xote lo podemos definir exacto Iván porque está envuelto en papel de maguey claro hoy en día se utiliza mucho el papel encerado no pasa nada también hay que cuidar a los magueyes no pasa nada pero el mis xote prehispánico es en papel maguey esa capita va a funcionar literal como el papel encerado porque no se va a salir para nada la salsa del mis xote que bueno más bien sería mis xote con esta transformación castellinación de las palabras pues va cambiando hasta llegar a mis xote xote es esa membrana de la penca del maguey fíjense en esa foto como la están retirando esa membrana pues también va a aportar sabor y obvio no había papel encerado es una técnica de cocina prehispánica totalmente ya no haz que delicia un mis xote lleva lo siguiente una salsa alguna porción bueno de carne yo sé que hoy en día hay mis xotes veganos y está bien también son muy ricos pero originalmente la receta lleva una proteína y estas carnes en época prehispánica podrían ser ardilla conejo lacoche venado no había pollo no había puerco no había res no había cabrito no había borrego pero si había iguana también así que el mis xote es un platillo mexicano de profundas raíces prehispánicas que va envuelto en papel maguey y que lleva alguna carne con salsa y algún otro ingrediente que resiste el calor porque el mis xote al cerrarse obviamente con un hilo pues el hilo también se saca del maguey va a quedar cociéndose todo en su propio jugo el sabor es divino inclusive quienes han comido mis xote seguro recordarán la carne tiende a ser muy suave a desprenderse incluso del hueso no se puede poner cualquier ingrediente porque se haría papilla por ejemplo no vamos a encontrar en un mis xote calabazas la calabaza se cuece rapidísimo y si encontramos papitas son papitas cambray esas chiquitas que resisten tanto el calor y como 40 recalentados de bacalao es esa papa la papa alfa pues se haría ahí pude claro la papa es andina josué barrera nopales a veces sí efectivamente los nopales iban a aguantar bastante esa cocción y es un acompañamiento clásico de los michotes así que este delicioso platillo pues no existiría si no se hubiera utilizado la penca del maguey de tantas formas no quitándole esa capilla el adobo lleva diferentes chiles y especies vamos a hablar de chiles asado mañana me parece tomate jitomate tomatillo tomate de milca y distintas hierbas como pueden ser el epazote y hay una hay un platillo este hay un michote hacia guerrero que lleva hojasanta también se usa mucho en guerrero con el pescado solo que un pescado michota pues no se haría pedazos eso se cuece muy rápido ¿no? otra cosa que se le pone a los michotes como acompañante son los walumbos ¿qué son los walumbos? ¿quién sabe qué son los walumbos? dice Germán uy ya seanísimos que no como walumbos ¿pero qué son? ¿es una especie de dátil? no parece un dátil tiene la forma más flaquito pero no es no es eso ahorita vemos qué es Danilo pregunta si es verdad que está prohibido usar el maguey en Tlaxcala está prohibido cortar la hoja para el michote es que Danilo pasa esta cuestión de que ya no se les deja crecer a los magueyes tanto tiempo de que es como por ejemplo vas a Tequila Jalisco y ves las postales que venden en las tiendas de los gimadores con magueyes más altos que ellos eso ya no lo ves o sea apenas tienen 7 o 8 años ya lo cortaron ya les surge sacar el tequila y en muchas de las haciendas pulqueras pues también están como como esperando ¿no? el tiempo para ir abasteciendo pues a pulquerías de la Ciudad de México y pues qué pasa si se le están cortando también las pencas ¿no? es un poco esa situación David Villa Gómez dice la cecropia el arbusto que les encanta los tucanes ay caray a ver David no sé qué es la cecropia pero ahí nos pones que es un arbusto tal vez tienes la idea en el sentido de las flores ¿te refieres a eso? porque si es una flor los gualumbos son las flores del maguey ahorita lo vamos a ver bueno ahí hay otras imágenes ahí vemos el papel encerado con un hilo de algodón pero originalmente pues es el hilo del ixtle ¿no? del propio maguey y también quiero comentarles que se han encontrado códices de papel hecho con fibras de maguey hago la aclaración no confundir no es la telita del michioti sobre la telita escribo porque eso se va haciendo se va secando se va deshidratando y se va arrugando déjenme ir al chat sí le decimos acá guarumbos y la flor sí se come sí David es la flor exactamente bueno hay ocho códices que han sido identificados por su elaboración en papel maguey entre los siglos dieciséis y diecisiete están en la biblioteca del museo nacional de antropología y tenemos un muy buen una muy buena descripción de Lorenzo Botturini Lorenzo Botturini es este italiano que llega a la Nueva España muy interesado en las apariciones de la Virgen de Guadalupe y que empieza a hacer su museo intano y una biblioteca impresionante la cual le decomisa ¿no? bueno él escribió en el siglo dieciocho lo siguiente el papel indiano el papel indiano se componía de las pencas de maguey que en lengua nacional se llaman netl en castellano pita las echaban a podrir y lavaban el hilo de ellas el que habiéndose ablandado extendían para componer su papel grueso o delgado que después brunían para pintar en él bueno ahí tenemos un muy buen documento o sea no es en ese pues en esa pielecita ¿no? tan delgada sino son las fibras utilizadas vean el documento ahí vemos un papel más grueso ¿no? que que lo que sería la telita del michote miren la regreso ah pues en esta que la chica la está desprendiendo ya vieron como luego luego tiende a hacerse rollito ¿qué evidencias hay en la época prehispánica del uso de los magueyes? ayer mencionaban las pruebas ¿no? de Guilanaquich en Oaxaca pues ahí se encontraron restos de una especie de agave que es el agave potatorum que lo ven abajo vean qué bonito agave fíjense muy bien en cómo en esas espinas como curvas voy a regresarme a una imagen aquí si ustedes se dan cuenta tenemos unos magueyitos con unas espinas muy pronunciadas no todos los magueyes son iguales probablemente pues estén refiriendo a algo así ¿cómo se lograron conservar esos restos de agave? esto es fabuloso porque son pencas que tienen la huella de corte y la conservación pues de la espina la espina es huiztli vemos ahí huiztlán donde abundan las espinas el sufijo tlán es un sufijo fonético un glifo fonético como vemos ahí también en la representación gráfica lo que estamos viendo esto ¿qué es? lo que estoy señalando con el cursor ¿qué es? ¿de qué le ven cara? a ver voy al chat un toponímico sí Germán es un toponímico pero en especial eso rosita con blanco sí, sí va por ahí Germán a ver voy al chat de nuevo dientes muy bien Juan Carlos dientes la palabra dientes significa muchos muchos pero no en una exageración ya cuando hablamos de muchísimos demasiados usamos otras palabras por ejemplo y hay una palabra en el náhuatl que me encanta titipuchal cuando decimos un titipuchal ¿han oído esa palabra? tilticpotsali granitos de tierra negra o sea un titipuchal sería tanto como el número de granitos de tierra que tiene un puñito un puño o sea ¿quién se va a poner a contar eso? demasiados pero tlán es abundante sin llegar a esa exageración porque tenemos muchos dientes en la boca los glifos topónimos son los glifos de lugar la toponimia es el nombre de los lugares por ejemplo chapultepec chapolín chapulín epec cerro y nosotros vemos el glifo topónimo con un cerro y un chapulín coatepec coac serpiente epec cerro del lado izquierdo tenemos metepec que ya se los mencionaba mete el maguey epec cerro aquí está abajito cerro del maguey ¿no? pero cuando tiene la palabra tlán se lee tlán varios muchos vixi es espina ahí hay unas espinas de maguey huistlán es donde abundan las espinas en sinaloa tenemos un lugar donde abundan los venados ¿cómo se llama? también termina en tlán obviamente es un puerto muy famoso a ver voy al chat Mazatlán claro José José Juan Carlos y David al mismo tiempo y Ana también Mazatlán entonces el glifo topónimo se compone de este espina de maguey y los dientes que son lán conocí el venadillo dice David bueno pues ahí vamos a ir hablando de más toponimia con muchos de los lugares que nosotros vamos a ver hacían carbón en el venadillo ok el carbón pero ¿cómo lo harían? digo me viene a la mente las minas de carbón pero esas están hacia Nueva Rosita en Coahuila bueno vamos a ver otras espinas que además la forma es muy muy parecida miren voy a regresar la imagen anterior creo que la vuelvan a ver que la vean muy bien esta de Wistland fíjense cómo está representada la espina vean la que sigue en este fragmento de pintura mural de Teotihuacán ya vieron que el personaje está súper ataviado trae un yelmo tremendo con muchas plumas de sus manos está como manando diferentes cosas ¿no? como mantenimientos junto con el agua trae aquí un bulbo de la palabra muy grande y en frente de él vean como hay espinas de maguey parecidísimas a las anteriores o sea cortada desde más abajo y están ahí ¿por qué desde más abajo? la espina y eso también lo tenemos yo me acuerdo que lo vi en Yaxilán y en Bonampak ¿cómo están los gobernantes mayas? pasándose por la lengua una espina con todo y la cuerda ¿por qué? pues porque vamos a sacar así la espina y al tallarle toda esta parte carnosa va a quedar pues pegado a la espina justamente las fibras y cómo lo están pasando o sea no es la espina al ras de ahí se puede sacar incluso esta fibra o esta cuerda vamos al chat dice David con un arbusto muy duro creo que le decían torote sí he escuchado la palabra torote creo que en Cusalan la fibra de torote de juco conote son fibras de pero de diferentes incluso árboles o ramas también que se pueden doblar y moldear ahora bien los agaves aguamieleros que tienen estas pencas tan gruesas son muy diferentes por ejemplo del agave nequenero el agave nequenero es mucho más delgadito ahí se ocupa la piña pero no le sacaríamos por ejemplo esa cutícula que se saca del maguey aguamielero pues estas grandes pencas se utilizan en la construcción ahí estamos viendo nosotros cómo se usaron en los techos en este caso es de los baños pero los baños y las cabañas de un lugar turístico que hicieron los otomis que se conoce como el alberto y es que tenía aquí un mensaje es que es parte de lo del curso listo y aquí ah bueno Guillermo que va llegando ya está Gerardo que ojalá se conecte más tarde ya estamos creo que todo atendido y que les dé acceso aquí están los que estaban en sala de espera todo atendido bueno qué tal esas paredes esas este casas y el quiote del maguey también se puede utilizar en las esquinas cuánto creen que pueda medir un quiote esa inflorescencia de un maguey han visto esos magueyes seguramente cuánto puede medir a ver voy al chat hasta cinco metros más Iván más de cinco metros pero ya con cinco metros pues tenemos unos postes geniales ¿no? para poder hacer una una casa vean cómo se ven a lo lejos o sea a mí me sorprendió muchísimo este lugar que además es bien interesante el parque del Alberto porque hacen actividades únicas tremendas ahí de cruzar el río como si fuera el río Bravo y bueno hacen unos juegos muy muy interesantes pero de lejos no te das cuenta de que están hechas las cabañitas hasta que te acercas es fabuloso y bueno vemos ahí tal vez no tan fabuloso porque pues estamos viendo fotos que no tienen muchos años estas casitas pues que no tienen ningún servicio ¿no? como todavía pues en muchas comunidades es muy bonito que se conserven tradiciones técnicas constructivas pero de pronto uno dice y viviríamos ahí ya con todo a lo que estamos acostumbrados ¿no? tremendo bueno vuelvo a la parte linda de las cabañitas la voy al lado derecho está la ventana la cortina doble cortina esas cortinas están hechas de hilo de maguey el mismo hilo que podemos ver por ejemplo del lado izquierdo abajo estas fibras para tallarnos el cuerpo para bañarnos y bueno se hacen también bolsitas y muchas otras cosas ustedes pueden ver en la imagen de arriba la señora que los está vendiendo ahí en el parque de el Alberto miren ahí lo acerqué como hay morrales en fin está tejiendo el Ixtle esto se teje hoy en día con gancho y aquí ya que tengo el zoom vean qué belleza de estas cortinas de Ixtle conservan esas técnicas pero hacen unos esfuerzos tremendos porque esto sobreviva porque por ejemplo ya cada vez usamos menos los mecates han usado mecates de Ixtle para tender la ropa vamos al chat claro muy bien Iván David dice el choque del pensamiento occidental y la realidad rural tienes toda la razón David Josué dice hace muchos años cuando asoleábamos la ropa bueno yo todavía la atiendo no tengo secadora ahora le llaman una técnica ecofreury retro bueno pues hay que quedarnos en lo retro y no contaminamos tanto divino como usan esta fibra de el maguey aguamielero y hablando de esos mecates vean nada más qué cosa tan bonita en Tehuacán Puebla no solo se han encontrado maíces muy antiguos también se han encontrado restos arqueológicos de fibras naturales como este mecate mecate es un nahuatlismo en la maestría tenía un compañero divino él era de Portugal estábamos en una en una clase de náhuatl entonces de repente con los glifos y todo me dice qué es esto digo un mecate y qué es un mecate bueno pues no no habla español entonces le digo una soga una corda me dice cuerda y yo sí cuerda ah pues cuerda que es mecate en ese momento pues así como que me cayó el veinte el ego tienes toda la razón discúlpame mecate en México se entiende en otro país no porque mecate viene del náhuatl es un nahuatlismo como pozoli pozole atoli atole pues es para nosotros esto es un mecate y aquí podemos ver de la cueva del riego que se recuperó este pedacito de mecate cómo sale el mecate vean nada más qué foto más bella de el hilo del ixtle hay raspadores hechos de pedernal incluso de obsidiana que ayudan sobre todo son son este rocas más que fibra más que vidrio perdón vidrio volcánico ayudan a ir quitando toda esa parte fresca jugosa carnosa de la penca y va quedando el hilo y es no es fácil y la otra es que si no estás acostumbrado todo ese juguito te da una comisión en las manos tremenda brutal sacar esto pero ahí podemos verlo cómo sale ese hilo esa soga y fíjense muy bien la imagen del lado derecho la mano cómo está la espina de maguey que se jaló con el hilo que tiene asociado como aguja e hilo y del lado derecho pues tenemos esos mecates para tender la ropa espérame déjame ver si tengo aquí les hablo mucho de dichos y refranes a mí me encanta el folclor mexicano de hecho hace un par de años saqué este libro con la editorial generis publishing aquí lo pueden ver dichos y refranes en la cocina mexicana frases y versos con historia que reflejan el folclor nacional así que bueno pues me aventé un librito de puros dichos y refranes y ahí pongo algunos como estos no hay muchos similes en hijo de maguey como hijo de tigre pintito bueno pues aquí vemos al maguey no asociado a esos dichos a ver voy al chat dice david allá usan también el polvo de hueso para sacar los hilos no que yo sepa beatriz adriana donde se puede conseguir el libro pero en la editorial directamente entras a la página de generis publishing y ahí se puede conseguir nada más que bueno pues está en euros porque la editorial es de república de moldavia y hay que pagar el envío y bueno luego uno hace cada cosa pero pues yo feliz de mi libro pero tengo un artículo más cortito una versión más cortita de ello igual eso se los puedo pasar y voy a sacar este año ya una versión mucho más mexicana un poco más picosa porque todo este folclor pues sabemos que en México a veces está eh ligado a otras ideas así que por eso digo que es una versión más picosa ¿no? y ahí pongo también en mi autobiografía ¿no? más mexicana que Chile ya les platicaré más de eso bueno vamos a otra imagen yo les decía que el pulque estuvo presente en muchas ceremonias por ejemplo ahí tenemos en este como dice cómo está el pulque presente en una boda donde están estas mujeres ancianas se ven sus arrugas la idea de los puntitos sobre la olla esto es un ideograma es la fermentación como esa espuma que se le hace al pulque entonces cuando vemos eso sobre una olla o una jícara pues nos está hablando de este fermentado aquí vemos ese amarre de tilma y huipil en el códice menducino miren sobre el mismo petate sobre el petate le están amarrando el huipil con la tilma ahí están arriba los suegros abajo los papás los papás de la novia y a un lado vean nomás el banquetazo le voy a dar zoom a ver vamos aquí aquí está la pareja amarrada la tilma y el huipil sobre el mismo petate aquí un un sahumador el fogón los los viejos dándoles consuelos consejos perdón bueno la comida miren en este cajete este que tiene ahí seguramente tres patitas si no no se detendría trípode vemos el guajolote si lo distinguen no es pollo vean la cabeza es guajolote o sea es mole de guajolote y aquí las tortillas en el chiquihuite y luego el pulque nada diferente ahora no es muy famoso el mole en las bodas aquí abajo la madrina que va por la chica a su casa y la lleva a la casa del marido como si fuera un arbolito que ha trasplantado de su tierra a otra y aquí pues estas damas de compañía con teas encendidas que la llevan en la noche bueno vamos ahora a ver qué es el pulque hasta aquí vamos bien yo creo que sí siguen ahí o ya perdí la señal no ya sé dónde se puede ah sí Guillermo dice sí Ricardo sí perfecto muchas gracias muy bien todo bien Ronnie Ana excelente me faltó leer alguno ah Francisco Flores igual dice todo bien perfecto el pulque es un jugo fermentado a partir del aguamiel y el aguamiel se puede obtener de más de 40 tipos de magueyes mexicanos aquí estamos viendo uno muy común muy hermoso porque son enormes me encantan esos magueyes tan grandes son preciosos esas hojas carnosas lisas con dientes en las orillas este es el agave salmiana esa es como que la especie más más conocida déjenme ver el chat ah que que todo vamos bien gracias Aranza el agave salmiana ay me quedó la barrita arriba no lo alcanzo a ver déjenme bajarla o maguey manso es como le llaman tiene hojas anchas fuertes suculentas es una de las especies de más tradición en México y es endémico de nuestro país endémico significa que solo existe en México y es común en muchos estados resalta en el estado de México bueno pues Teotihuacán que además está pegadito a Hidalgo ¿no? o Tumba Nopaltepecto de esa zona tiene estos agaves en San Luis Potosí y en Coahuila Coahuila por ejemplo es hoy en día muy conocido por el pan de pulque y en Hidalgo bueno pues se usa hasta la salsa ¿no? la salsa borracha se usan muchas cosas para que empiece a florecer un agave manso se tarda desde ocho a doce años y después de estos años es que va a iniciar la floración en promedio un agave manso tiene una vida de quince años ¿qué pasa? si le cortamos pencas y pencas y pencas porque pues no nos decía ay creo que era David ¿no? que está prohibido cortarles las pencas pues no va a tener todo ese jugo toda esa agua cuando escapado para obtener el aguamiel no va a haber papel en fin más como matando a la planta ¿no? quitándole su uso ahora fíjense ustedes pues yo les decía que es la especie de mayor aprovechamiento en México vean el mapa en todos los estados que está aquí es mucho más fácil decir en cuáles ¿no? por ejemplo vemos que en la península de Yucatán no vamos a tener ya este agave por el tipo de suelos ¿no? que requiere la península pues ustedes lo saben muy bien es roca caliza tampoco la península de Baja California Sonora Chihuahua ¿no? de Coahuila para abajo ¿no? Coahuila y Nuevo León Tamaulipas tampoco aparece a este agave y miden entre 1.5 y 2.8 metros de altura imagínense nada más por eso les digo que a mí se me quedó como que muy grabado en Tequila Jalisco esos magueyes enormes que eran más altos de los jornaleros ya es muy raro ver eso es más fácil que los veamos en espacios particulares ¿no? y eso si se salvan de que alguien llegue y los raye porque no bueno así como la canción de grabé en la penca de un maguey tu nombre híjole tengo algo aquí en el chat ¿en cuánto tiempo llegan a ese tamaño? dice Ronnie uy después de los 10 años seguro después de los 12 las pencas para la barbacua muy bien José ahorita las vamos a ver ese es otro uso y es súper popular en Hidalgo Nora buenas noches qué bueno que ya estás con nosotros David o sea tardan en florear 7, 10 años o más y viven solo 15 años ¿sí? por eso es que las haciendas pulqueras se van cortando y se van sembrando y todo el tiempo les decía que en las raíces también pues vamos a tener alimento no sé si los han probado no sé si les gustan a mí sí me gustan lo único es que no me gusta comer insectos que estén vivos eso sí no pero así doraditos con salsita en un taco sí me los como vamos a tener dos tipos de gusanos en el maguey rojos y blancos los rojos están en las raíces en la parte de abajo son muchos en Teotihuacante los venden vivos en el vasito para que vayan ahora sí que frescos ¿no? este tienen un olor un poco ahumado es que es muy característico si estás cerca de un agave que tenga chinicuiles sí puedes percibir un olor muy especial hay muchísimos y bueno hay un dicho por eso está más lépero y nos lo decía mi abuela cuando andábamos súper inquietos ella decía parece que tienen chinicuiles en la cola pues sí así dice ¿no? porque los chinicuiles se están moviendo moviendo todo el tiempo y los venden así no tiene caso matarlos y venderlos luego luego se empiezan a secar y pues ya se echan a perder por eso se vende fresco ¿no? huelen muy fuerte dice Iván Maldonado sí por eso les digo cuando ya reconoces el aroma del chinicuil y estás entre los entre los maguey magueyales sí puedes distinguir cuando el maguey tiene tiene chinicuil Nora Andrea ¿saben a tocino ahumado a camarón seco? sí es un sabor muy especial muy especial sí sí hay un toque ahí ahumado el chinicuil es la larva de las palomillas nombre científico comadia retembacheri o bakeri preparadas como alimento son esos gusanos rojos del maguey son diferentes a los blancos ahorita lo vamos a ver la famosa salsa de chinicuiles se doran primero los chinicuiles porque cambia su sabor además así pues también es triste pero así se les da muerte por eso es que sí siempre se pide como que el aceite bien caliente o el agua caliente y de un tajo para que sea inmediato y cuando una salsa tengo un sabor ahumado pues si no están muy convencidos de probar los chinicuiles mejor pregunten david villagómez entonces es taxonómico es más tiempo macho en lo que sus raíces maduran y solo en su momento que puede dar flor se vuelve hembra más importante al final es interesante como como lo mencionas david pero es que también el que dé agua finalmente es una asociación de fertilidad o da o da pulque o da la inflorescencia está interesante fíjate que sí está interesante eso que que comentas que pueda ser como que ese cambio antes de la inflorescencia bueno aquí los vemos en un taco en el plato que dice barbacoa el hidalguense porque es muy común en hidalgo que se consuman así los gusanos pero hay una diferencia entre el rojo y el blanco el blanco es más grande y es más caro alguien sabe por qué es más caro el gusano blanco en lo que le piensan david dice se capa para aprovecharlo es que fíjate david de todas maneras lo aprovechas pero se aprovecha mucho más el aguamiel y el pulque porque es mucho tiempo son años que te va a estar dando el aguamiel pero si dejas que crezca ese quiote te va a dar flores y el quiote también se utiliza o sea de las dos maneras lo puedes utilizar Ana Acosta dice según yo está más adentro sí Ana efectivamente a veces es uno por penca ahorita lo vamos a ver el gusano blanco o los gusanos blancos se llaman meocuilinis meocuilin ocuilin a ver me 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 encanta del náhuatl que es clancli ocuilin clancli quedamos que son dientes ocuilin es gusano es la forma en la que se refieren a las caries cuando hay un hoyo en una muela es un clancli ocuilin gusano de dientes o sea como algo metafórico ¿no? de que un gusanito ahí es una cavidad como cuando deja el hoyito en una en una fruta ¿no? en una manzana bueno ocuilin es ese gusano entonces miocuilin meocuilines viene de ahí y viven en las raíces y en las pencas sobre todo en las pencas son muy importante fuente de proteína vean ustedes son más grandes vean como van surcando su caminito en la penca alguna vez me tocó prepararlos en un curso de entomología pero ahí no es que hay varias formas y una que hizo el chef es que nos hizo apretarlos y sacarle todo como el contenido de tripitas otra es que eso se hace mucho con insectos que se dejan en una cajita por ejemplo con un limón o algo así pero para que suelten solitos como que limpien sus tripas solitos y luego van al agua caliente ¿no? de rápido y ya después se doran o se hacen diferentes cosas pero bueno hay muchas propuestas de guisarlos Nora Andrea en Mitla los campesinos me dijeron que no solo sacan gusanos rojos del maguey hay otro arbusto de hoja roñosa de donde también lo sacan que interesante Nora es que Mitla utiliza mucho los gusanos incluso para ponerlos en las botellas de mezcal y el gusano tostadito se deja secar con sal y se muele se hace una cascarita más delgada que la de un camarón es muy fácil de moler por eso es que también te venden la sal de gusano el mezcal se acostumbra con naranjitas rebanadas con la sal de gusano exacto Guillermo que acaba de mencionarlo en Oaxaca venden el mezcal con gusano ¿sí? entonces se aprovechan también así en las bebidas y aporta pues ese sabor ahumado que de por sí pues ya el mezcal lo trae ¿no? ahora vean esta imagen como con la propia espina del maguey se está jalando al gusanito pero vean como es el corte completo de la penca y hay uno en una de esas y lo rebanan por eso es que lo van haciendo como que con cuidado para donde empieza ya esta coloración que lo delata pues lo puedan sacar esta foto es de Caltepec Puebla donde por tradición en cierta época del año ¿no? en lluvias se hace la extracción de los gusanos son carísimos y esto lo pensamos por kilo bueno no es algo que te venden grandes cantidades por ejemplo hay lugares de Hidalgo donde te venden el taco pero con el número de gusanos ¿no? o de chahuis o de chicharras o de algún otro insecto puede ser media docena en fin y vemos a esos gusanitos en este fabuloso codice el codice florentino recuerden que son doce libros los últimos atañen a las cosas de la naturaleza bueno pues ahí está en el libro once tanto el gusano blanco fíjense muy bien ustedes como el gusano blanco se pone más grande de tamaño y el gusano rojo está más pequeñito me sigo con la barbacoa y luego ya hacemos nuestra pausa yo voy a ir por un té con miel porque si me estoy quedando afónica mencionaban justamente las pencas en la barbacoa el coser bajo tierra el horno el pip en el área maya es también algo en toda mesoamérica claro no se hacía esta barbacoa de estos animales pero sí se prepararon bajo tierra pues otras especies como el venado se llaman por eso barbacoa de hoyo porque literalmente pues el horno está en un hoyo está bajo tierra y la carne se amarra entre pencas de maguey esto va a ayudar a conservar la humedad de la carne va a repercutir en el sabor y bueno va a proteger también la la carne no ahí van todos estos envoltorios fíjese que interesante de arriba se ponen más pencas y aquí me quedo para hacer nuestro receso que ahorita regresamos y seguimos viendo más cosas del pulque y del maguey alguna duda hasta aquí algún comentario déjenme voy a regresarme a una a la de esta de los gusanitos que tengo mucho espacio del lado izquierdo dice todo bien todo bien aguántame un segundo voy a hacer una captura de pantalla de nuestras fotos voy a abrir varias este varias imágenes junto a este déjenme poner también abro el chat ahí se ven los participantes muy bien voy a hacer otra captura gracias ahí están perfecto déjenme la guardo porque si no luego les digo que pasa eso que se me va la onda esta es la tercera de hoy alguien escribió si me veo pero no la alcancé a leer ahí voy ahí voy permítanme guardarla y ahorita los leo de hoy a ver que está en el chat rey juan dice si me veo no me fijé pero no te preocupes seguramente en la primera sí todos porque lo saquen dos partes pues ya estamos ocho cero seis veinte minutos ocho veintiséis aquí me había regresado en la pantalla a los gusanitos déjenme hacerlo más pequeño y vamos a continuar con todos estos usos del maguey una planta divina sagrada hermosa y súper aprovechable vamos a leer algo de este documento el documento es de mil ochocientos noventa y ocho se llama el maguey es una memoria presentada por el general Pedro Rincón Gallardo en un congreso internacional en Texas en Estados Unidos y nos habla de muchas cosas bueno en la parte de arriba alcanzamos a leer es que ahí corté la hoja ¿no? se llama se llamaban acuérdense acuérdense que es el nombre del hombre que descubre cómo fermentar el aguamiel en pulque los autores de este saber hacer pulcre como así como se hace ahora se decían tepuxtecat cuatlapanqui y tliloa fíjense hay más hacedores de pulque así como tepuxtecat ¿no? en el momento en el monte llamado Shishinawia y porque el dicho vino hace espuma también llamaron al monte Popoca Meltepet que quiere decir monte espumoso bueno ahí creo que creo que le agregó el metro después de recorrer esos extractos históricos veamos la hipótesis que formula el señor Segura sobre la manera como debe haberse descubierto el pulque esta es otra hipótesis dicho señor supone que se debió a un fenómeno de observación sabido es de las gentes de campo que en los madriales abunda un roedor del género arbícola conocido entre nosotros con el nombre de metoro o meteoro también puede puede derivar de metro por supuesto este animal sabe con su admirable instinto la época en que el maguey está en sazón y entonces lo perfora y se debe el aguamiel de la que gusta en exceso quizá algún observó frecuentemente a este roedor notó que de la perforación hecha por él brotaba un líquido blanco dulce fermentado y espumoso lo probó y al ver que era sano y agradable rompió el tallo del maguey y encontró así el secreto de la fabricación del licor bueno está padre lo del meteor o meteor pero el agave no da pul que da aguamiel solo que ahí se fermentase solito vamos a ver hay unas fotos muy buenas como esta esta preciosa que la puso mundo pulque si les gusta el pulque hay muchas páginas en face que pueden seguir la puso hace pues ya ratito bueno 2022 en diciembre y pone este es el meteoro o meteoro reposando después de haber comido metzal y néctar del maguey maduro su peso es como de 150-200 gramos más o menos y de largo su medida es como de 15 centímetros sin la cola hay otros un poco más grandes en México la perteneciente a Mexiclan Hidalgo sembraban maíz y los meteoros comían una parte de su dieta del maguey maíz y estaban muy gorditos muy gordos y su sabor era diferente bueno aquí lo vemos como si estuviera así después de beber todo ese aguamiel la siesta y el hoyo en la penca está bien interesante esto del meteoro a ver déjenme déjenme le doy entrada a los que van llegando son los que estaba creo que esperando después del break y ahora sí voy con la pregunta de Consuelo Barrera había escuchado que poca era el verbo acción que significa humear efectivamente y el prefijo po refería a que el verbo se repetía po poca humea muchas veces es así si Josué tienes toda la razón por eso les dije que creo que ahí le metieron el método muy a fuerza cuando hay una reduplicación se puede pluralizar pero también se puede como relacionar esto con una acción por ejemplo coyote es coyote coyotes es cocoyote reduplican el cocoyote poca humo popoca humo y humo y humo humea entonces sí sí puede estar referido a eso déjenme darle un trajito a mi espero quedar como el meteoro al rato y descansar profundamente así que no es agua miel bueno el maguey o metal debe en botánica el nombre genérico de agave americana sigo el mismo documento cuyo sustantivo ha sido interpretado de diversas maneras y pues ahí les comparto algunas fotos estas son de la zona arqueológica de Cuicuilco en la ciudad de México porque les digo en muchos lugares del país vamos a tener esos magueyes y es ahí donde también podemos aprovechar para hablar un poco de ellos así que espero de todo corazón que estos datos les sean interesantes y les sirvan pues para compartirlos vamos a otro producto del maguey y es el aprovechamiento del quiote quedamos que el quiote que era abran micrófonos si no quieren escribirlo el tallo de la flor muy bien Luz Arguelles y Germán la flor el tallo la flor es el gualumbo muy bien tallo y flor y es delicioso dice Luz Luz o sea que tú si has probado esta exquisitez es única de México de nuestra cultura gastronómica Luz Arguelles el tallo muy bien ahí tenemos dos cosas del lado derecho el quiote y la inflorescencia ahí están los gualumbos ahorita hablo de los gualumbos el quiote es el tallo central del maguey vean como ahí están rebanados esas son unas rebanadotas de 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 quiote son grandes miren voy a acercar la imagen porque quiero que vean más o menos la escala con la mano la persona que sostiene el machete vean el tamaño de su mano o sea no es un tallo pequeño llega a ser de la base bastante ancho ok uy ese tallo o quiote hay que quitarle la corteza si ustedes se fijan en la imagen del lado derecho bueno izquierdo como lo estamos viendo abajo del texto alcanzan a notar que hay unos cortes muy marcados son los cortes del cuchillo si yo regreso la imagen vemos aquí como esta corteza es verde y el centro se aprecia blanco todo esto verde hay que rebanárselo entonces es como cuando cortamos una piña pues como nos van a quedar ahí marcados los ajos del cuchillo y aquí está en esos pedazos que bueno sin la corteza se va a rebanar generalmente pues es un corte longitudinal dos tres centímetros máximo y esto se va a hornear se saca del horno se corta en pedazos más pequeños y se va a hervir con un ingrediente más disuelto en esa agua de cocción y esto va a hacer que su sabor sea aún más dulce los magueyes también se saca miel la miel de maguey igual es prehispánica le ponen al agua para hervir esos trozos del quiote tome esa coloración y sea más dulce a ver díganme y eso ya se debió haber incorporado en el virreinato porque no teníamos ese ingrediente muy bien José piloncillo claro igual Iván lo pusieron casi al mismo tiempo sí piloncillo cómo se come el quiote quien lo ha probado dígame cómo se come qué pasa qué particularidad tiene voy al chat se masca Adrián Jiménez dice es como la caña efectivamente Adrián luz nos completa aquí la información se masca se absorbe el jugo y ya se tira la fibra así se come el quiote exactamente hay otra cosa en el chat exacto como la caña de azúcar dice Rey Juan sí ya cortado va al horno como dos horas en el horno se va a suavizar va a soltar su sabor y es bastante rico es muy difícil tienes que estar en el lugar donde lo hacen para que te permitan probarlo sin el piloncillo porque ya la costumbre es ponerle el piloncillo y si sabe mucho más rico mucho más dulce pero también pensemos en un platillo bueno esto sería un dulce en un dulce que se comía sin el azúcar de caña cuando algo se come como con las manos es un dulce si yo necesito un traste una cuchara como un arroz con leche es un póster la palabra póster viene de póster a la póster después de la comida a la póster bueno que que queremos algo dulce este quiote después de que sea horneado se deje enfriar se hierve con ese jarabe de piloncillo y bueno ya hay costumbres locales exacto Luz a eso iba y como dice Adrián a ver voy desde Mariel espérenme porque tenemos varios comentarios Luz Arguelles ya lo había leído aquí Rey Juan también Mariel Castillo en mi ranchito lo venden como botana con chilito y un pedazo de limón es una variante deliciosa Mariel ¿cuál es tu ranchito? ¿en qué estado de la república está ese ranchito? Adrián Jiménez dice natural claro claro y Luz Arguelles dice también se puede comer enchilado Adrián Jiménez dice así tal cual como la caña de azúcar recién cortado claro han probado el jugo de la caña de azúcar cuando recién lo sacan qué delicia el guarapo riquísimo y al guarapo también por ejemplo no sé a quién se le ocurrió pero bendecido sea se le pueden exprimir unas gotas de jugo de mandarina y el sabor es exquisito y se suele servir en vasitos descartados con limón y chili Mariel Jalisco Nayarit muy bien claro pues ese occidente conserva una de tradiciones fabulosas Luz Arguelles dice con licor Luz esa no me la sabía o sea que lo pongo a remojar en tequila o cómo le hago me interesa esa receta miren qué bonito se ven parecen quesitos y esta forma creo que la vean muy bien se nota los trozos de la penca tiene la forma de la penca ya se fijaron en los que están en circulito hacia acá veanlo muy bien porque vamos a ver una pieza arqueológica que recuerda mucho ello a ver vamos al chat un piquete dice Adrián sí claro pues es como al ponche ¿no? es un piquetito Germán López hace muchos años se vendía hasta en el en el metro en el metro de la Ciudad de México ay caray Germán yo sí me acuerdo en los mercados es más así como de niños una vez fuimos a Tepito porque queríamos se hablaba tanto de Tepito que queríamos conocerlo y a mí me impactaron varias cosas una la venta de huevos de tortuga por todos lados que yo decía qué onda y la otra fue el quiote y bueno ya después lo encontré en otros lugares pero fuera de la Ciudad de México pero no sabía que hasta en el metro ¿qué tal? Carolina dice ¿cómo se hace la miel de maguey? ahorita les enseño unas fotos este claro hay haciendas que todavía la hacen y en realidad se trata de una reducción para tener un jarabe al hervir ese aguamiel prácticamente se va por el agua y va quedando lo más dulce lo más dulce no lo más dulce y en una reducción pues es como se va a tener Adrián Jiménez dice en las ferias en la sección de dulces típicos mexicanos y en las ferias ya después de que lo conocí pensé ¿qué es esto? después de que lo conocí sí en muchas ferias lo encontré y lo identifiqué y me encanta el guarapo en Valderas wow y en el metro Hidalgo había juguerías donde lo extraían ¿qué tal? no, no sabía en Costa Rica exprimen la caña le agregan naranja y le agregan un licor en Costa Rica le ponen licor a todo al agua de zarzamora le ponen ron y qué delicia el morito todo ¿no? la vachita de guaro se la vacían a todo bueno a ver voy arriba porque creo que me salté algo Germán dice digo el guarapo ok sí todavía hay hay varias ferias donde ya he visto de nuevo el guarapo y como mencionaban las compañeras pues sí te sueles comer con limón sal chile piquín a mí en lo particular me gusta solo pero sí lo pruebo también con chilito y limón solo que el sabor más auténtico como que me gusta demasiado bueno quedamos en que se van a fijar muy bien en esa rueda que tiene los cortes que nos recuerdan a la gente vean esta vasija de Comala hoy pueblo mágico Comala Colima Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo leí Comala y creo que me acordé de Pedro Páramo pues esa vasija tiene esa representación de las pencas cortadas y es una vasija fenomenal a ver Adrián Jiménez aquí los nativos hacen algo muy similar que es el aguapinol pero es de maíz es que sabes que Adrián y tienes mucha razón en mencionarlo el fermentar estos jugos de diferentes plantas es ancestral y que se va a hacer en cada región pues lo que tengas a la mano esto prácticamente nos habla de un paisaje cultural de una geografía cultural la cultura es eso la manera en que las personas transformamos la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades y pues cómo vamos a crear comidas bebidas costumbre pues con lo que tenemos en Egipto había papiro aquí había maguey había árbol de la mate otro maguey y este está en tajín ese maguey tiene un quiote en flor vean qué bonito ahí tienen otro escenario que pues solemos visitar mucho me encanta tajín la vainilla de tajín ya vamos a hablar de la vainilla mañana si mañana mañana es chocolate vanilla cacahuato y pasado mañana son chiles bueno ahí vemos el magueyito véanlo muy bien las pencas de abajo todavía están arribita el quiote va saliendo cuando ya ese quiote crece 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 las pencas se van a empachonar voy al chat dice Adrián hierven el maíz molido y ponen dos vasijas en donde va goteando y tarda mucho en llenarse va goteando como cuando se hacen las destilaciones una de esas vasijas la calientan calientan esos jugos de de maíz o solita esa ese proceso de fermentación son de barro sí entonces me imagino que solito no va soltando los jugos y va cayendo wow vamos a otro maguey en el pórtico de Tepantitla miren qué lindo ahí está ese maguey pequeñito así que cuando vayan a Tetihuacán y visiten los palacios recuerden buscar un maguey en Tepantitla obviamente en ese mural conocido como el Tlalocan bueno ya tenemos estas interpretaciones más recientes como el mural del juego de pelota yo creo que había juego de pelota en el Tlalocan y punto a ver son de barro el barro filtra solo el líquido qué interesante entonces queda toda la fibra arriba me imagino y ya solamente cae cae el líquido no mira estaría bueno ver una foto de eso Adrián si tienes una pues no la compartes después para para verla el tesguino pero yo he probado tesguino en Nayarit justamente que es no tan líquido sino muy espeso lo que queda arriba sí pues yo me imagino que son como sí como un atole exacto son como distintas variedades y el tesguino también lo probé con chile piquín y me gustó más con chilito piquín que solo vamos al gualumbo del maguey también se consume su flor quedamos que se llama gualumbo pero ojo con esto estas florecitas como las que vemos aquí estas de aquí abajo están listas para comer porque aún no abren de por sí hay para quienes el gualumbo resulta un poco amargo a mí me gustan mucho aquí en la ciudad no los encuentro en ningún lado pero cuando voy a la zona arqueológica de Tula Hidalgo los consigo en el mercado y no precisamente en los puestos afuera del mercado hay muchas señoras que te venden un montón de productos entre ellas el gualumbo portaditos así en una bolsita hasta la inflan le hacen su nudito ahí está la bolsita y obviamente hay que desplemarlos porque si los preparas así tal cual pues no entonces a lo mejor eso es lo que tiene que ver y les decía que los gualumbos los utilizan también para acompañar los michiotes tienen gran resistencia al calor no les va a pasar nada no se van a deshacer como lo que les decía ¿no? como poner una calabaza las flores son de color amarillo verdoso crecen en la punta del quiote y alcanzan hasta 10 metros imagínense nada más un quiote de 10 metros también en Tlaxcala Capital en el mercado de Tlaxcala también se se vende ¿no? y bueno hay varios lugares en Teotihuacán donde igual se pueden conseguir pero no es vamos es local no es algo que vaya a llegar al supermercado ni se podría abastecer una gran producción ni sería bueno porque estarían por medio muchas especies como los murciélagos por ejemplo ¿no? que lo van a polinizar entonces esto podría poner en riesgo la producción de los magueños a ver voy al chat Adrián Jiménez y abajo el aguapinol y emborracha pues ¿cómo no va a emborrachar el fermentado? Nora Andrea en escabeche con chilitos Nora eso no se me había ocurrido yo hago las verduritas en escabeche con el chile jalapeño me encanta hacerlas así en vinagre ¿no? con aceite de oliva pimienta y todo pero nunca se me habría ocurrido hacer los gualumbos así ahora que haga verduritas le voy a agregar gualumbos más bien ahora que consiga gualumbos haré verduritas en escabeche Luz Arguelles yo nací en San Luis Potosí y se preparan gorditas de gualumbo Luz y he ido a San Luis muchas veces y no he probado las gorditas de gualumbo pero ¿sabes qué? me enloquece el queso de tuna de la tuna cardona bueno y el colonche Nora André dice con vinagre de fruta sí claro vinagre de manzana ¿no? Adrián Jiménez aquí ni los pela nadie se secan ¿cómo crees Adrián? a ver pon mucha atención en cómo se preparan hay que quitarles los pistilos y hay que blanquearlos y no van a amargar eso es clave ahorita lo van a ver en las fotos vamos a ver aquí y ya están abiertos ¿qué es lo que vamos a hacer del gualumbo? hay que abrirlo quitarle los pistilos se dejan así y agua caliente muy muy caliente se le pones sal de grano y pones ahí tus flores ya sin pistilos unos minutitos le apagas al agua y ahí los dejas un ratito olvidados esa agua se escurre se les vuelve a poner agua limpia se enjuagan y se vuelve a escurrir entonces ya los tienes desplemados después de eso los puedes preparar la receta más fácil es a la mexicana cebolla y ajo chilito verde pones los gualumbos y después el jitomate en dados y bueno pues esto en una tortilla como un taquito es muy rico tienen una consistencia como un poco mantequillosa es muy rico a mí me encantan y una forma de reducir ese amargor que no lo es tanto es que les pongas un trozo de queso o sea en una tortilla un trozo de queso los gualumbos a la mexicana y es una cosa deliciosa ¿qué quiere decir gualumbo? Nora no lo sé no lo sé la palabra ni siquiera sé si está en agua ahorita voy a mi diccionario de en agua pero ni siquiera sé a lo mejor está en no lo sé ahorita lo buscamos ahí ven gualumbos con carne gualumbos con huevo gualumbos a la mexicana y lo que les decía a los gualumbos también saben con qué los preparan con longaniza o chorizo se dora primero la cebolla con la longaniza y luego se incorporan los gualumbos y bueno es súper rendidor o te hace rendir mucho la comida por ejemplo los trocitos de carne o el huevo pero sobre todo el sabor a mí me encanta bueno antes de pasar al pulque a cocote y otras cosas hasta aquí vamos bien o hay alguna duda o algo más que quieran aportar todo bien voy al chat Josué dice todo bien Adrián Jiménez parecen como notales parecen en la foto por lo verde pero si es diferente el sabor Rey Juan dice ya me dio hambre acá en Yucatán de esos ay a mí ya también me dio hambre Santillán Mónica dice todo muy interesante Adrián dice habrá que buscar sí claro David Dilla Gómez los gualumbos y guarumbos no son lo mismo no lo sé David se me hace que no yo no he escuchado la palabra con R como guarumbo no lo he escuchado solamente la he escuchado con la L gualumbo pero ya ven que luego hay variantes locales así dice sí ya ya no que no son sí vámonos con el aguamiel el aguamiel es ese líquido dulce que sale de los magueyes una vez que son castrados y picados y para sacar el aguamiel se requiere de un acopote que es ese calabazo que vemos en pantalla fíjense súper bien en esta foto a ver de lo que he estado explicando del maguey que pueden decirme de esa foto que notan en esa foto voy al chat que ya ya se ya el quiote ya floreció ya está dando a todo y ya el maguey ya murió ya casi ya está empezando excelente ay que bueno que si me están poniendo atención que padre que bueno que si les interese a ver voy a leer todo lo que pusieron que está maduro muy bien Adrián porque ya tiene esa inflorescencia luz argüeyes no se utilizó para raspar exacto por eso en el quiote se están muriendo las hojas excelente Juan Carlos vean las pencas caídas ya empachonadas Germán López dice que las pencas ya están marchitándose si Iván Maldonado un quiote enorme si está tremendo Dalai las pencas ya están caídas muy bien vamos excelente ahora que sucede cuando el maguey es castrado empieza a dar agua miel lo raspo en la mañana sale el agua miel luego en la tarde noche y al otro día en la mañana pues si dejas el maguey así puede llegar un roedor una ardilla un perro y darte baja completamente con el agua miel así que desde época prehispánica los magueyes se tapaban y también los proteges pues del polvo de los insectos en fin becerros ahí tenemos una tapa una tapa de maguey que además está divina porque miren dice aquí del agua miel preciosa esta tapa Adrián Jiménez cuando se castra se muere no Adrián cuando se castra el maguey empieza a dar esa aguamiel y la puede dar varios años es la pregunta de Iván donado cuánto tiempo puede producir aguamiel un maguey sí puede ir dando varios años la tapa es de barro la tapa es de barro qué tantos años qué tanto aguamiel depende el tipo de maguey el tamaño de maguey el clima y que se raspe porque no es voy en la mañana y ya tiene aguamiel tengo que rasparlo el raspador quita bueno primero sacase el aguamiel luego se raspa como esa heridita y eso que sale pues se puede tirar o se le puede dar a los animales no se come ni se toma esa aguita porque hay algo que bueno así se dice te enguichas que es enguicharse miren yo lo entendí hasta que me hicieron mi novatada los tlachiqueros de Teotihuacán me enseñaron a raspar magueyes y me dijeron que eso se podía comer y yo lo agarré y me lo exprimí así en la boca no les quiero contar el ardor la convenzón y todo bueno no ni me enojo ni nada gracias al oficio y no me enojo porque si no me hubiera pasado eso porque yo solita lo hice no no nada más me dijeron que se podía probar no así como de broma yo no entendí que era broma mi buena novatada y lo exprimí así si no me hubiera pasado no entendería lo que es enguicharse y de veras es una conversión que no quites con nada entonces hay que retirar eso y vuelve a salir el agua hay magueyes que puedes raspar los dos veces al día la flor de maguey sale solo una vez en su vida así y Danilo solamente una vez ahí vemos otra tapa a ver si alguno de ustedes reconoce que le pusieron de tapa al maguey que es eso folclor puro ¿qué es eso? ¿para qué sirve? ¿para qué se usa? yo lo he encontrado en pulquerías y me encanta les puedo enseñar fotos de eso de ese objeto incluso interactuando con ese objeto ¿está bien? les voy a dar una pista es un juego vamos a ver qué pusieron en el chat ¿la chique? no Adrián ¿qué observan? ¿qué tiene? veanlo bien vamos a ver se avientan monedas en él muy bien Germán en ese en ese agujerito tienes que meter los centavitos entre las dos placas hay un resorte porque puede quedar bailando es parte del juego como está medio inclinado pues no tan fácil entran se hacen muchas apuestas ¿cómo se llama? a ese juego de aventar monedas empieza con R por ahí van a abrir un micrófono rayuela Ricardo y Josué muy bien claro bueno pues hasta una rayuela ahí tapando el mague ¿qué tal? en mil pa alta la alcaldía más rural de la Ciudad de México un agave tarda de 7 a 12 años en poder ser utilizado para la extracción del aguamiel miren qué bonitos son vean ese campo de agaves esto es en la hacienda pulquera de San Antonio Mechusco pueden llevar grupos a la hacienda pueden recorrer los magueyales hay muy lindas cosas ahí que ver está restaurado parte de la hacienda y bueno ahí tenemos otra foto de Peña de Bernal ahí atrás está la peña de frente aquí un maguey que no ha dado flor y vean el de atrás le voy a dar zoom por eso tomé la foto el de atrás ya totalmente empachonado hasta el quiote ya seco ya está muriendo pero como aquí viene uno más joven aquí estaba el agave de aguamiel se adapta a zonas áridas es capaz de retener una gran cantidad de agua para resistir las sequías gracias a su armadura impermeable que le permite hacerlo esa telita que no permite que pierda humedad por eso es que se puede usar para los michotes porque no se va a salir la salsa ni los jugos de la carne ni nada ahora bien se produce pulque en muchos estados del país pero hay una zona que está en el altiplano central bueno por región el altiplano central es Ciudad de México Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala Hidalgo Querétaro ya bueno Hidalgo Querétaro ya es la puerta norte pero todavía pegadito al altiplano es la zona que más pulque produce dentro del altiplano están unos famosos llanos ¿cómo se llaman esos llanos? los llanos de qué es la zona más productora de pulque en México Apan muy bien Germán Luz Arguelles ¿cómo se reproduce el maguey? la inflorescencia los insectos los murciélagos polinizan las flores y bueno también a los magueyes salen varios hijitos a los lados esos hay que retirarlos y hay que trasplantarlos el maguey es originario del continente americano se da desde los 34 grados de latitud norte a 6 de latitud sur ahí hay otra zona arqueológica es Calixtlahuaca y vean cuántos magueyes Toluca todavía es como en el pulque y muy cerca a Toluca en Metepec hay pulquerías me han contado en San Antonio la isla toda esa esa zona ¿no? hacia Tenancingo es como en el pulque ahora hablábamos que para sacar el agua miel se utiliza un acocote el acocote es ese calabazo largo es una cáscara de una fruta que por dentro lo que está dentro pues en realidad no sirve es diferente por ejemplo de los zacates para bañarse que la fibra de adentro es lo que sirve y la cáscara es tan delgada que se se troza ¿no? la lufa no sirve aquí es al revés pero para poderlo limpiar lo que se hace es que ese calabazo se deja secar se van secando sus fibras se hace un orificio en ambos lados se le meten unas piedritas se va como siendo como una maraca ahí ¿no? y bueno ya se va enjuagando en ocasiones no es necesario ponerle nada me refiero a una boquilla en otras por ejemplo con cuerno de toro como lo que ven en la en la foto puede adaptarse muy bien al acocote y lo que nos va a servir es como un sifón es decir de la parte más ancha que se hace un orificio se coloca la boca y simplemente se succiona no hay contacto de la lengua con el pulque ni mucho menos este solo es esa succión como cuando te quedas sin gasolina y tienes que pasar la gasolina ¿no? de una cubeta al carro logras ese ese sifón perdón adelante ¿quién abrió micrófono? adelante adelante bueno ahí lo ven verde abajo lo ven seco vean nada más el tamaño de ese maguey en el que está el tlachiquero ese acocote tiene esa perforación de lado no precisamente arriba bueno ya es depende como alguien se vaya acomodando puede llevar un casquillo o no en Atzalayanka en Tlaxcala famoso este lugar por los salterios divino ir ahí a un concierto de salterios bueno en el museo comunitario además de que tienen pues en exhibición todo como se van armando los salterios como es una zona pulquera se tienen estos acocotes que son únicos en el país están hechos de madera pero como las cédulas de la madera pues al hidratarse se expandirían se podrían abrir se le ponen esos cintos de metal para que esto no ocurra y ahí ven junto a los acocotes aquí un rastador este es un rastador de metal mango de madera bueno aquí hay un tachiquero que hay un arqueólogo un colega que fue quien una vez dando una conferencia sobre el pulque en el museo del templo mayor él me invitó a dar esta conferencia y cuando lo vio dijo esa foto dijo ¿sabes quién es? y yo no un tachiquero en los llanos de Apan dijo es mi bisabuelo yo así ¡guau! y fue quien me dio el nombre es Diego Beristain y después bueno con él y con un tío de él pues fuimos a los llanos de Apan y me dejaron pues sacar aguamiel y utilizar y aprender un poco más de todo ello entonces se succiona el maguey perdón se succiona el aguamiel ya saben está la cocota primero se mete esa punta de la cocota y cuando empieza a subir y a llenarse se va a tapar con los dedos la parte de abajo y se va a traspasar a esos barriles que son muy especiales son las castañas esos barrilitos que lleva el burrito tienen una pared plana y otra redondeada esto es para que no lastime al animalito le lastimaría mucho las costillas la forma así que las castañas las vamos a poder identificar muy bien miren ahí ando yo en mi en mi curso propedéutico con un tachiquero llamado Simón García Beristain de esta misma familia de los Beristain claro vemos imágenes también como estas donde tachiqueros pues ya las modernas usan los clásicos envases de refresco pero pues no es lo mismo ahí hay otra foto de una gay de muy buen tamaño en la hacienda de San Antonio Toshatlaco en el estado de Hidalgo ahora les he mencionado varios datos de lo que son las haciendas mexicanas las haciendas pulqueras es muy importante reconocer los elementos de las haciendas pulqueras tenemos haciendas cacauteras arroceras o cerealeras mineras tequileras textileras textileras que hace a una hacienda pulquera que debe tener una hacienda para que sea una hacienda pulquera que me dicen vamos al chat las plantas ok si David las plantas magueyes sí pero qué más Danilo ibas a abrir el micrófono a ver qué nos ibas a decir imagino que el cultivo principal tiene que ser el maguey para que sea así y también transformación decimos la fermentación y todo ahí está el punto cómo se llama el espacio donde se hace esa fermentación y esa transformación en pulque sería como un cuarto de distilación o cómo lo podrían ser perfecta pero empieza con no es una destilería ni hay alambiques porque no se destila el pulque se fermenta el tequila se destila cómo se fermenta el pulque que se usa que cómo se llaman los contenedores donde se fermenta el pulque se ponen como azúcares o como para fermentarlos no el aguamiel es dulce sus propios azúcares se transforman en alcohol muy bien Germán tinajas o tinas de ahí deriva el nombre de ese espacio donde por ahí va a dar hay tinajeros pero no es tinajeros lleva la palabra muy bien Beatriz tinacal Danilo tenía perfectamente la idea Marcela dice vejiga me dijeron unos pulqueros la vejiga es un contenedor del pulque pero no es donde se fermenta tinacal las tinas ahorita las vamos a ver eso es lo más emblemático porque por ejemplo de una hacienda azucarera donde se hace con el guarapo el jugo de caña se pone a hervir se hace una reducción y se tiene el loncillo la miel pero si no lo hiervo para una reducción sino que lo destilo en un alambique de cobre en gorrón al quemar bueno coser esos jugos de la caña tuelta mucho humo entonces en el trapiche se tienen unas torres muy altas unas chimeneas muy altas que se llaman como Morelos está lleno de eso ¿fumas como? dice un dicho cuando fumas mucho chacuaco claro luz exacto José fumas como chacuaco o sea siempre tienes un humo negro saliendo de tu cabeza porque el chacuaco es esa enorme chimenea si van hacia Cocoyo Ogo, Cepé, Córnavaca está lleno de eso miren ahí hay un chacuaco ahí está el trapiche bueno ahí con un grupo de alumnos que llevó el chacuaco y uno de ellos se subió nada más unos poquitos escalones para la foto porque si es riesgosísimo y en medio ven el trapiche ese es el trapiche y por extensión el cuarto donde se obtiene el guarapo es decir al girar el tronco de medio tiene ahí dos como manivelas que con fuerza animal o incluso humana con esclavos llegó a suceder ¿no? se va a girar de un lado se mete una caña hacia allá y otra de regreso del otro lado porque el rodillo al girar hace que cada uno gire hacia el otro no hay que ver a mi chacuaco carnal te dije como a las 10 y tal vez son 9 y 4 ¿qué pasó Rey? sí no creo que bueno se lo doy mañana o ¿qué pena? Juan tienes abierto tu micrófono estamos oyendo tu llamada o tu conversación gracias apaga tu micrófono porfa entonces creo que no es Rey ¿quién tiene el micrófono abierto? estamos oyendo una llamada ahí está les decía que una caña va hacia un lado otra hacia otro sale ese ese guarapo ese instrumento se llama trapiche las primeras cañas llegaron con Hernán Cortés ¿no? a Morelos esto haría de una hacienda azucarera ese trapiche esas calderas pues prácticamente un edificio dedicado a esa obtención del guarapo en el caso de una hacienda minera se necesitan los espacios donde se rompen esas rocas para obtener los minerales estos crisoles donde se calientan altas temperaturas para fundirse pero en el caso de una hacienda pulquera lo que vamos a tener son los tinacales donde están las tinas ahora bien las haciendas fueron el edificio más importante durante el siglo 19 y subsisten muchas de ellas esta que voy a regresar un momento a la imagen que es la de San Antonio o Metusco en esta se hace la miel de agave entonces pueden ver ya de forma pues más moderna cómo se pone a hervir esa es esa guamiel para tener esta reducción al quemarse va a dar esa coloración es muy sabrosa se vende muchas así ha llegado a supermercados y se recomienda es bastante es muy saludable a ver Germán dice también se llamaba cajo ajo al horno para tabiques artesanales no lo sé Germán posiblemente por asociación pero no lo sé Josué Barrera también así se les conoce coloquialmente a los tubos de escape de los trailers mira eso tampoco lo sabía a los chacuacos sí claro Nora Andrea yo herví un día agua miel y olía muy feo es que hay todo un show con cómo se deben de hervir los alimentos depende en qué se hierven y hay todo un proceso cuando algo tiene azúcares lo recomendable es olla de cobre acero inoxidable porque si es por ejemplo algo que tiene templón o peltre no recorren de mi caso a mi cenora ya me imagino pues es que tiene azúcares entonces pues es azúcar quemada ya me imagino mejor comprarla ya con todo el proceso porque bueno no no es tan sencillo ¿qué tiene una hacienda cualquiera? va a tener ahí sí como todas las haciendas un casco el casco de la hacienda es la parte más lujosa es donde vive la familia donde está la casa del hacendado en el casco generalmente vamos a tener la capilla incluso se vuelven muy famosas muchas haciendas por la dedicatoria que dan esas capillas algún santo alguna virgen en fin en torno al casco vienen las calpanerías las calpanerías son donde viven los trabajadores y bueno pues la la capilla no nada más es la fe de los dueños sino también la devoción de los pueblos aledaños y que sean conocidos y los espacios de trabajo ahí vamos a tener las trojes donde se almacenan los granos los tinacales en el caso de las haciendas pulqueras las huertas con los agaves y los aljibes para el agua ahí podemos ver por ejemplo en esta ay déjenme bajar la barriga no puedo leer mi título ex hacienda de santiago tetlapaya en hidalgo los restos de estas calpanerías o casitas de los peones las trojes bueno hay muchas trojes que aún se conservan en toluca en el museo de arte popular tienen una troje preciosa que hasta la tienen adaptada como sala sala de museo este es de jico y era para la molienda de los granos la troje podía guardar cebada maíz pastura etcétera los aljibes los aljibes necesitamos agua para la molienda y para todas las necesidades de la hacienda y la captación de agua de lluvia pues es fundamental el tinacal el tinacal el tinacal es donde están las tinas o los toros ustedes ven ahí la parte de la esquina que está un armazón cuadrangular de madera donde está la piel del toro para contener el aguamiel a el cual se le van a poner pues ciertas raíces plantas a veces no necesariamente al aguamiel sino ya se tiene un pulque semilla un pulque anterior al que siempre le toman un poco ayuda a fermentar al nuevo aguamiel y se rellena con aguamiel ese pulque pulque semilla no es cierto eso de que le ponen bueno cada cosa se han inventado muchas cosas cuando surge la cerveza empezó una gran campaña de desprestigio para el pulque porque la cerveza se empieza a vender como una bebida limpia pasteurizada no las burbujitas no del destaparla y decían que el pulque pues era de clase baja de pobres y que le ponían una cosa que llamaron muñeca o muñequita eso no es cierto pero alguien sabe a qué se refiere ese mismo que se supone que era la muñeca vamos al chat sí Germán igual Raquel claro iba todos le dieron no sé qué nombre está menos feo me voy a quedar con con el de luz suena menos feo es cierta el de vaca decían que era de vaca o de humano que era así como que esa popó seca de los animales que la metían en una media de mujer eso lo amarraban y lo aventaban en la tina y entonces fermentaba no es cierto no es posible el pulque se echaría a perder se cortaría no eso fue para desprestigiar al pulque para asociarlo les digo a esas clases bajas que estaba lleno de borrachos en fin y la cerveza era así como de caché en ese momento pero no lo lleva Josué Barrera nos da otro nombre muñiga mira ese no lo conocía Josué nada más conocía el de muñeca bueno el agua miel se conserva en tinas de madera de ocho o de bueno o las pieles de ocho a treinta días para que fermenten y ahí es donde también pues se agrega el pulque semilla ahí hay otra foto de San Antonio Tocha en Sempuala Hidalgo una hacienda que en su buena época en su auge producía doscientos barriles al día de doscientos litros cada uno vean nomás porque no nací en el siglo diecinueve caray Nora dice con pulque se alivió mi esposo de reflujo es muy cierto eso Nora incluso el aguardiente no 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 el agua miel lo recomiendan cuando tienes gastritis en ayunas a tomarlo el pulque natural por todos los probióticos que tiene es maravilloso Germán López pues la familia de mi madre usaban una hierbita que no recuerdo el nombre hojas de un verde ceniciento sí usan hierbas y raíces dependiendo los tlachiqueros David Villa Gómez cuántos grados de alcohol tiene híjole yo creo que depende qué tan fermentado esté cuántos grados alcanza no sé cuántos sea lo máximo ahorita lo llevo las castañas no se me olvidan esas dos dudas denme chance nada más porque ya ya el tiempo está que ya me ganó este para para poder terminar la la sesión las castañas que les platicaba en esa forma para no lastimar a los animalitos tienen una capacidad de veinticinco litros ahí las pueden ver como además la papa es una penca doblada y cerrada quien bebe pulque y come nopal vive un titipuchal claro voy a ser muy longeva Beatriz espero hay había algo más en el chat espérenme César Castillo me desconecto mañana me toca trabajar sí César déjame ver qué tanto me falta permítanme porque igual y no me no me acelero y lo termino mañana no que creen que sí me faltan muchas diapos de pulque es que me emociono con el pulque ya se dieron cuenta ¿no? con los magueyes con toda la cocina prehispánica me me súper fascina miren nos faltan varios detalles yo creo que mejor porque ya son 9.25 cierro aquí para si Adrián sí Adrián cierro aquí para ver si hay alguna duda o alguna otra pregunta mañana termino la parte que me falta de pulque y luego nos vamos pues a chocolate vainilla y cacahuate no pasa nada podemos seguir el orden del temario antes de cerrar la sesión les pregunto si hay algún otro comentario duda ¿dónde los pulques? Luz es que depende que pulque mi pulquería favorita la canita es urgente es por el monumento a la revolución la canica de César Ponce cuatro generaciones de jicareros también por la villa pues hay una uy de mucha tradición escribí un artículo de esa pulquería que es la victoria un artículo publicado se los busco y se los mando al chat les platico mañana me recuerdan les platico de ese artículo y bueno pues de algunas otras las duelistas tienen un excelente curado de pistache ¿qué les puedo decir? déjenme ir al chat para cerrar ay dice Juan la foto captura una última ¿verdad? gracias aquí todos como juntos una última abrimos cámara Adrián Jiménez muy valiosa información gracias por compartir gracias a ustedes Adrián por ser tan participativos Nora Valencia dice sería tan amable de enviarnos esta clase por favor claro Nora este Hugo la va a enviar ya en cuanto quede editada David Villa Gómez para mí son casi las diez para mí también ah no pero por aquí diez y media claro ha sido un placer si tengo si tengo preguntas pero mañana lo haré y nunca he probado el pulque David tarea pendiente Tlapanaloya Estado de México ok Josué por el mercado Puyivet y si nos puedes mandar ambos nombres en el chat mañana sí mañana le seguimos tomo la foto gracias Iván mañana te contesto eso del pulque afrodisiaco vámonos a dormir muchas gracias a todos nos vemos mañana muchas gracias bye bye